Bueno, me quedo así. Es que es una bebé hermosa, corazón. Soy Paula, corazón. Y ya está. Y ya está. Y me harta la gente que va de ese plan, tío. Te lo juro. Es que me pongo de los nervios con estas personas, de verdad. Es que me pongo de los nervios. Bueno, mejores días he tenido, de verdad. Pero bien, bien, bien. No me quejo. No tengo selectividad. No hice bachilleros ya como tal. Bueno, un segundito. Esperar sus... Hola, gentecita. ¿Se me escucha? No tardaré en cortar directo. O pausarlo y luego seguir, o no sé. No. No. Gracias.